Muy buenas a todos, bienvenidos a Dice and Fold, bienvenidos a este juego que es un roguelike de dados principalmente, de habilidades, donde todos los personajes van a hacer cartas y los tendremos que dar vuelta al mejor estilo solitario, básicamente atacándolos y venciéndolos, así que este es un pequeño jueguito de dados, un poquito por ahí al estilo inspirado en el Dancing Angels, vamos a darle un juego nuevo. Se va cargando la partida, este juego es una demo, en realidad es el playtest dentro de lo que probablemente sea el Steam Nesface o entrando al Steam Nesface, está disponible el botoncito en Steam para acceder al playtest, creo que la demo pública directamente no está, pero tal vez tengan suerte y se los den acceso. Bueno, tenemos a Jack, tenemos a la reina, tenemos al rey y después desbloqueablemente tenemos al Comodín, si agregamos a este Deseados desbloqueamos al guerrero y tenemos de la hechicera en adelante, que son todos personajes, como podemos ver, un montón de personajes jugables, muchísimos, que cada uno tiene su propia habilidad y que están bloqueados para la demo, que es lo que estamos jugando nosotros ahora. Este es el progreso que tuvimos por el juego hasta ahora, un 5%, porque me jugué un run básicamente para ver de qué trataba, y de acá hice completado porque ya jugué con él, pero no es que gané, estuve de hecho bastante lejos porque son como 36 encuentros que tenés que ganar. Esta es la vida y la salud que tenemos, el raid viene con bastante más salud y esta es la habilidad particular, por ejemplo la reina de los tres que podemos jugar, este tiene que lanza dos dados nuevos, este que elige cualquier casilla de dados para completarse, ahora vamos a ver, porque cómo funciona esto. Esta va a ser nuestra vida, esto va a ser las casillas que tenemos que completar, acá tenemos que llegar hasta 7 con todos los dados que queramos incorporar, tenemos que llegar a 7, pasarnos, nos podemos pasar, ningún problema, pero acá necesitamos un dado que tenga un 1 directamente, y ahí vamos a poder utilizar esto y vamos a poder completar dentro de los rivales y dentro de nuestros aliados, porque vamos a ir conformando un equipo, vamos a poder elegir cualquiera de las casillas para ir completando. Esto tiene su habilidad de la orden, que básicamente un 6 cada vez que tengamos un 6 en mano, dice que disminuye todas las casillas totales por la cantidad de monedas de oro que tengamos. Nosotros vamos a ir acumulando oro para poder comprar en el shop y si nosotros usamos esta habilidad va a disminuir todas las casillas que sean de cantidad de dados o de números que tenemos que ir acumulando ahí, las va a disminuir. No me gusta mucho esa habilidad, de hecho en verse mucho mejor la de la reina, tal vez también sea más difícil de completarla, probablemente la habilidad de Jack que lanza 2 dados nuevos sea mucho más sencilla de armar, pero vamos a ir con la reina. Vamos con la reina, vamos en normal, en difícil, termina la dificultad, mira podemos llegar a jugar en difícil, si tenemos la dificultad igual es bastante difícil. Ranuras de amuleto, esto me imagino que para poder comenzar todavía no lo podemos desbloquear, seguramente la progresión metajuego desbloqueemos, aunque sea una ranura, no, no está disponible la demo, perfecto. Bueno, cuando tengamos el juego definitivo entonces podremos ir desbloqueando ranuras, que seguramente comenzaremos con algunas habilidades del inventario. ¿Ven que el inventario está completamente vacío? Bueno, el inventario lo vamos a poder ir completando a medida que vamos a ir a los shops, teniendo en cuenta que este va a ser nuestro dinero. Estas son las etapas, o sea que esto va a ser el roadmap que vamos a ir avanzando por la mazmorra, no vamos a poder elegir un camino al estilo Slavispar, simplemente vamos a ir pasando por diferentes etapas. Estas son las ranuras, que me parece que tenemos desconsumibles o tenemos dados que podemos ir guardando acá abajo, tiene pinta de que son dados que podemos ir guardando. Ahora después lo vamos a probar, eso cuando lancemos los dados. Algo a tener en cuenta es que cuando lanzas los dados muchas veces sin vencer a los rivales, además de que te vas comiendo daño, llega un punto, creo que si lanzas 6 veces los dados, que va a llegar el dungeon master, va a llegar el maestro de la mazmorra y te va a decir, hey amiguito, pa, y te va a darle un guadañazo por la cabeza. Acá vamos a tener oro, el oro como lo vamos a conseguir, poniendo un dado de cada uno de los 6 caras, los vamos a ir acumulando acá a lo largo de la partida y a medida que vamos teniendo dados de descarte que no nos sirven, los vamos a ir dejando acá y cuando completemos las 6 caras del dado nos van a dar una moneda de oro. Las monedas de oro valen oro, literalmente, en este juego son muy importantes porque nos van a dar los items que son los que nos van a ayudar muchísimo a curarnos y a romper un poquito el juego y la dificultad del juego, ok. Vamos a jugar entonces, lanzamos los dados, quiero ver si los puedo dejar acá. Ah, efectivamente lo podemos dejar ahí para una próxima etapa, ok, podemos guardar, tenemos como un inventario de dados para la próxima etapa o podemos directamente utilizarlos sobre nuestras habilidades o guardarlos directamente como si fueran oro. Pero cualquiera de estos lugares que tenemos acá es los que tenemos que completar. Acá yo por ejemplo le puedo dar un terrible golpe al fulano este, puedo guardarme el 4 acá, lo podría poner acá también para ir completando el oro. De hecho lo vamos a hacer, vamos a dejar el 4 ahí, ven, ya tenemos el tilde completo y acá le damos a la ratita y pasamos a la próxima etapa llevándonos nuestras moneditas de plata. Las 10 monedas de plata convierten una en oro, así que las monedas de plata también están buenas. Terminamos el turno, pasamos a la próxima etapa, ya estamos en la etapa 3. Y el juego ya está, no tiene mucho más. Ahora después por ahí más adelante vamos a ir reclutando nuevos héroes para nuestro equipo. Van a venir cartitas nuevas, cada cartita recuerden que es un personaje o un rival. Así que vamos a tratar de ganar esto lo mejor posible. Lanzamos los dados, tenemos un 6. Con esto podemos reventar a la rata porque pide llegar hasta 5, así que con eso lo reventamos. Esto no sirve porque no es llegar hasta 2, sino que pide literalmente un 2. Entonces este 3 lo vamos a poder guardar acá y tenemos que comernos los 2 de daño que nos va a hacer ahora. Nos vamos a 26. Nuestra vida también es un dado, pero es un dado rojo. Necesitamos dados rojos acá para curarnos. Cada tanto van a lanzarse un dado rojo. No buildíamos por lo que yo veo dados, sino que van saliendo dentro de un pool total y absolutamente al azar. Cada tanto alguno se va a convertir en rojo. Yo supongo que hay una posibilidad que por ahí con algún ítem en el inventario podemos subir la posibilidad de que nos salgan dados rojos. Y o asegurarnos en algún tipo de turno un dado rojo. Pero van saliendo al azar. ¿Ven? Los dados pueden salir normales o pueden salir con algún tipo de mejora. Los dados azules se sueldan en cualquier ranura de habilidad para completarla. Entonces son como comodines. Los dados azules son comodines. ¿Por qué no me deja esto? Porque es solo sobre ranuras de habilidades, no de la vida de los fulanos. Las ranuras de habilidades supongo que son estas. Entonces, por ejemplo, bueno, acá justo es un 1. Pero lo podría poner en el 7. Efectivamente, ¿ven? Las ranuras de habilidades nuestras sirven. No sirve para completar rivales. Bueno, tengo un 6. Este 6 yo lo podría utilizar acá. Sí, porque ahora necesito un 1 y un 2. Me va a comer daño de vuelta. Este es el problema cuando tenés pocos dados y tenés un fulano. Esto está bastante complicado. Pero bueno, por ejemplo, ahora me sale el 1. Entonces ya completo y puedo elegir completar. ¿Ven? Esa es una buena habilidad para la reina. Porque si no hubiéramos estado hasta mañana ahí. Fíjense, ya estoy por completar un orito más. Un orito son 10 monedas de plata, en realidad. Y una moneda de oro. Esto es muy bueno. Este quiero llegar a, creo que la próxima etapa o la otra. Ya tenemos tienda. Así tenemos los ítems. Porque ahora jugar sin ítems es bastante difícil. Tenemos un dado rojo. Eso nos curaría. Eso es bastante bueno. Acá necesitamos cualquier dado para jugar. Y tenemos un 2. Que el 2 también podemos tener la moneda de oro ahí. Lo que pasa es que me voy a comer 5 o 7 de daño. Vamos a poner cualquiera. O la verdad que podría poner el 2 acá. Y me voy a curar. Me voy a comer esos 4 de daño. Me voy a comer 7 en realidad. Pero bueno. Me voy a 21. No sé si fue lo más inteligente hacer eso. Con esto completaría una habilidad. Pero también puedo ponerle un 6 acá. Matamos la araña. La araña muere. La damos vuelta. Ya tenemos 8 de estas. 9 moneditas. O sea que estamos a punto para conseguir una más. Más otra que conseguiremos acá. Y tenemos que cuidar de nuestra salud. Vamos. Uf. No lo puedo matar porque necesito literalmente un 1. Podría guardar un 3 acá en mi inventario. Voy a ponerle un 3 ahí. Terminamos el turno. Me sigo comiendo daño. Y me comí una barbaridad de daño de hecho. Eh. No puedo. Ven. No puedo. Entonces vamos a tratar de completar esta habilidad. De acá. Va a ser importante siempre con la reina. Completar la habilidad. Para poder. Bueno acá justo tengo un 1. Vamos a darle el 1 ahí. Me voy a guardar este 2 acá. Vamos a conseguir ya moneditas. Para tener 4 monedas de oro. Perfecto. Se nos vienen más rivales. Tenemos la langosta. La langosta pide un 1 directamente. Va a ser un problema. Este pide un 13. O sea que necesitaremos un 1 para completar este rápidamente. Y un 4 pide. Que por ahí lo podemos llegar con estos dados que tenemos acá. Estoy complicado. Ok. Estoy complicado. Porque un 1 no voy a llegar. Y yo tampoco tengo un 1 para la reina. Es bastante difícil el juego. Bueno a ver. Vamos a poner un. Y vamos a matar a este por lo menos. Nos llevamos las moneditas. Terminamos el turno. Nos vamos a comer 4 de daño. Ya tengo 8 de vida. Estoy bastante al horno. Bueno. Tengo el 1. Con el 1 vamos a matar a este. Y con el 6 vamos a matar a este. Terminamos el turno. Nos llevamos las monedas. Ya tenemos 9 monedas de plata. Y ahora nos vamos a llevar un compañero. Al fin. Tenemos comerciante. El comerciante tiene un beneficio del vendedor. Gana un objeto común aleatorio. Esto es buenísimo. Ya nos da un. Aunque sea nos da algo. Aunque sea aleatorio. Pero nos da un ítem. Cuando completamos 10 10. Y un 4. Después tenemos. Gana monedas de plata. Igual al valor del dado. Por defecto. O sea. Cuando le jugamos un dado cualquiera. Y apretamos esto. Si el dado es un 6. Ganamos 6 monedas de plata. Esto es muy bueno. Y tenemos un jugador. Que básicamente lo que hace es. Suerte del sorteo. Lanza un dado. O sea. Si tenemos un dado de 5 o más. O sea. Un 5 o un 6. Lanza un dado. Si sacas 6. Ganas una moneda de oro. Ah. Vuelve a lanzar un. Uy. Gana una moneda de oro. Si sacas un 6. O sea. Esto para poder empezar a tener una mecánica más de oro. Todos estos. Harían. Hubieran dado una sinergia. Por ejemplo. Con el rey. ¿No? No hay ninguno que haga nada de daño. Son todos que ganan oro. ¿No? Gana moneda. Este con cualquier dado. Ganas monedas igual al valor del dado. Por defecto. Este está bueno. Pero completar esto es una bestialidad amigo. Es preferible ir con el jugador. Vamos con. Con twist y fade acá. Me llevo un ítem. Está bien el comercio. Tenemos ídolos gemelos. Siempre que lances un par. Gana una moneda de plata. Siempre que tu héroe reciba 5 o más de daño. Gana más un dado para tu próximo lanzamiento. Igual ya estoy complicadísimo de vida. Cuando se usa una habilidad. Cura a tu compañero por 1. Ok. Esto puede ser bastante bueno. Porque puedo curar a mi compañero. Por usar la habilidad de este. Que encima me puede llevar a monedas de oro. Y acá esto. Vamos a. Vamos a. No llevarnos nada. Básicamente. Hecho. Bueno. Estamos complicados. Pero ahora. Como tenemos un personaje más. Tenemos un dado más también. Ven. Acá ya tengo el ítem. Que es la hacha de batalla. Si utilizo una habilidad con este. Estamos bien. Yo puedo ponerle por ejemplo un 2. No. Tiene que ser literalmente un dado de más de 5. 5 más. Ok. Creo que puedo matar a la araña. El resto no puedo hacer nada. Le vamos a meter un 2 ahí. Le vamos a meter un dado cualquiera. Con eso mato a araña. Terminamos el turno. Me llevo una moneda más. 4 de daño me pegan. Siempre a mí. No puedo cambiar esto de lado. No. Qué lástima. Ok. Me puedo curar por 6. Esto es buenísimo. Me voy a 10 de vida. Genial. Tengo un 6. Uso habilidad y curo por lo menos a mi fulanito. Tiro el dado. Lanzo un dado. Si sacas un 6 ganas una moneda de oro. Si no por lo menos tenés un dado. Y fue un dado de curación. Pero es un dado el cual. Nosotros podemos utilizar acá. Y acá podemos ponerle para que quede a uno solo y listo. Terminar. Me pega por 2. Lanzo dados. El 5 no sale. Qué lástima. Acá igual si no sale el 5 puedo ponerle esto. Completo habilidad. Tungui. Este 6 lo puedo tirar en este. Tiro dado. Es un 3. Este 3 lo podemos guardar. Después de tirar 7 veces. Ven esto es lo que les digo. Después de tirar 7 veces en una etapa. El maestro de la mazmorra se desplegará. El tema es que con este volvés a tirar. Entonces estamos a punto de desplegar al maestro de la mazmorra. Pero bueno. Por suerte lo vamos a matar. Y con eso ya terminamos nuestro turno. Juntamos las moneditas. Y estamos bien parados. Tenemos un liche que hace 7 daños. Pero con cualquier carta muere. Con cualquier dado muere. Vamos con este. Tiramos una vez más. Esto va a ser que venga el maestro de la mazmorra también. Pero bueno. Me dio un 1. Curación. Me quiero curar por supuesto. Acá le voy a poner el 3. Porque el liche tiene que morir. Eso no hay ningún tipo de dudas. Vamos a matar a la langosta también. Y ahora estos tienen que sumar 2 nada más. Por eso me voy a ir a curar un poquito. Pumbi. Terminar el turno. Lanzamos dado. Tenemos un 2. Un 3. Todo esto sirve. Porque necesitas mínimo esto. Así que con estos 3 dados lo matamos. Terminamos el turno. Siempre tenemos que priorizar matar a los bichos. Bueno. Nos van a dar. Ya tenemos 4 monedas de oro. Nos van a dar. Esto es. Al comprar cura tuero por 6. Con uno solo de oro. Eso me gusta. Al comprar. Obtén un objeto aleatorio. Cuando se usa una habilidad cura por 1 tuero. Vamos a poner 3 monedas acá. Nos vamos a llevar el casquito. Y me voy a llevar una manzana también para curarme por 6. Entonces. Tenemos la manzana. La manzana ya está. Es como perecedero. Pero tenemos el casco. Tenemos varios ítems de curación. Cuando nosotros usamos una habilidad. Curamos al compañero. Tanto este que nos cura a nosotros. Como nosotros curamos al compañero. Me voy a sonar la nariz que tengo mocos. Listo. Volví. Les evité el problema. Les evité el desagradable momento de verme. Che. Está bastante interesante el juego. Porque es bastante sencillo. Es simple. Digamos. No sencillo. Es simple. Pero difícil. A la vez. Es desafiante. Y me parece que tiene muchas variedades. En base al equipo que te vas conformando. También de manera aleatoria. O sea. Garran se va a sentir distinto. Principalmente por el personaje que vas teniendo. ¿Sí? Bueno. Tenemos un hombre lobo. El hombre lobo nos pide literalmente un dado de dos. Esto va a ser un problema. Este nos pide a la sanguijuela. Lo podemos matar rápidamente. Este también. Estaríamos como desaprovechando dados. Pero tampoco tanto. Nos vamos a comer dos de daño. Creo que la prioridad. Bueno. Acá podríamos. Es prácticamente reutilizar un dado este. Y de paso curamos en el camino. Curamos en el camino. Tengo otro seis. Ojo que voy a tirar demasiados. Acá por lo menos vamos a poner esto. Yo tampoco quiero pecar de tirar muchas veces el dado para que venga el Dungeon Master. Porque si no lo rompes por este lado. No el juego. En este caso me estoy curando un montón. Acá me tiro un cinco. Puedo tirar de vuelta. Hasta que me salga algo más bajo. Ojo con el Dungeon Master. Ojo que ahí está. Ahí apareció. Entonces vamos a tirar ahí. Vamos a tirar acá. Vamos a terminar el turno. Se nos va a venir el bicho este en cualquier momento. Lanzo. Se nos viene. Pero ahora tengo. Tengo un dos para acumular. Tengo dos tres acá. Y un dos para acumular acá abajo. ¿Sí? Ahí los vamos a guardar. Y a este lo vamos a matar. Al final del día igual me combino eso. Jugué un poco al límite con el Dungeon Master. Pero fíjense que ya tengo 17 de vida y 18 de vida. Esto es espectacular. Bueno. Se empezó a complicar. El lich hay que matarlo de una. Con lo que venga. La concha espinosa. 20. Decí que saca de dos. Pero 20 tiene. Mirá los diseños de los cosas. Están buenísimos. Esto me daría una moneda de oro. No está mal. Ah y aparte este cada vez que tiramos un 6 me da moneda de oro. Mirá como gané moneda de oro ahí. Ok. Dame esto. Monedita de oro. Completada. A esa moneda de oro la podés tener una vez. Nada más. Ok. A ver. Acá pedí un 2. Tomá. Me guardé un 2 para vos. Sabía que alguno iba a venir de estos. Acá voy a tirar. Podría tirar el 6 también. Bueno acá le voy a tirar un 3. A este lo voy a matar con el 3. Porque tenés 7 de daño. Es una barbaridad de daño. Acá tengo un 5. Que tiene que ser literalmente un 5. Lo podemos rolear. Podría guardarme este 2. Vamos a rolear acá. Este 20 podríamos hacerlo con ella también. A ver. Tiramos un 6. Tiro un 4. Ese 4 lo ponemos acá. Y tiramos dados. Me pegaron pero por 4 nada más. Ok. Tiro dados. Vamos a ponerle un 3. Voy a necesitar un 1. Eso lo vamos a ver después que hacemos. El 5 no salió. Roleo. Un 4. Miércoles. Terminan el turno. Como daño. Acá no me están saliendo nada. Tengo un 6 de curación. Eso me parece fenomenal. Tengo un 1 para completar el 20. Pumbi. Tengo el 5 para matar. Tengo esto para curarme. Nosotros me curo a mí y no a mi amiguito. Porque si muere mi amiguito no hay problema. Porque si muere la reina estamos al horno. Nosotros perdemos cuando morimos nosotros. Y esto no te dice. Lo que no te dice es a quien te focusea. No te dice a cual focusea. Eso no lo vi. Sería importante eso. Bueno. Conseguimos bastante oro dentro de toda esta movida. Ahora se restableció la moneda. Creo que cuando llegamos al shop. Me parece. O cuando pasas la etapa. No sé. El martillo que hace. Los dados colocados en las ranuras totales. Se consideran con un valor de más 1. Las ranuras de totales. Por ejemplo. Pones un 6. Te queda un 7. Este martillo es buenísimo. Para que con un 6. Ya completamos esta habilidad. O sea. Esta condición. Al final de cada fase. Ganas monedas de plata. Igual a tus monedas de oro. Siempre que tu eres. Reciba 5 más de daño. Gana un dado. Para su próximo lanzamiento. Bueno. No voy a llegar a poner estos dos. Estaban buenos. Pero esto me parece fenomenal. Y vamos con esto. A la próxima etapa. Tenemos acá en el inventario. Y ya tenemos el martillo. Esto que quiere decir. Que si yo tengo una casilla de total. Que es un 7. Pongo un 6. Y ya me funciona. ¿Ok? Me voy a quedar con dos moneditas de oro. Y vamos a la batalla. Estamos 14 de 36. En la mazmorra. Bueno. Acá necesitamos dos 6. Acá necesitamos llegar a 3. Y este le pide un 1. Tengo 3 dados acá también. Que me fui guardando. Bueno. El 1 lo vamos a reventar. Chao. Esto. Te vas a tu casa. Esto sirve como casilla de totales. Por el martillo. No. Ah. Que bronca. Que bronca. Este 2 sirve. Pues es una casilla de total. Entonces se supone que con el martillo. Ya funciona como un 3. Este 4 lo vamos a poner acá. Esto que quiere decir. De que puedo llegar acá. Dejar un 2 acá también. También. Sí. Porque ahora no me sirve puntualmente. Vamos a completarle eso. Voy a dejar el 4 acá también. Y un 2 me lo voy a guardar por las dudas para la próxima etapa. Terminemos el turno. Como daño. Ahí como que uno le pega. No te dice a quien focusean. Eso me pone nervioso. Si te paras sobre esto. Tampoco te dice a quien le va a pegar. ¿No? No. No te dice a quien va a pegar. Ok. Tenemos el 5 que necesitamos. Pungis. Podría rolear con este para curarme. 1. Y mitigar aunque sea el daño de este. Este 3 lo podríamos guardar. Este 6 yo creo que ya tendría que usar. Porque si no voy a estar complicado. Lo iba a poner en este para curarme. Pero no. 3 de daño. Le pego al primero. Ok. No sé si siempre pegará en este orden también. Ahora veremos. Bueno. Este 6 es muy bueno. Este 3 lo vamos a dejar. Para acá. Este 1 lo voy a dejar acá. Para completar habilidad de la próxima. Y este 6 mato. Listo. A tu casa. Termina el turno. La bruja. El sapo. A ver. Vamos a lanzar dados. 5 de curación. La reina creo que tenía 24. Otra cosa es que tampoco te dice la salud máxima. Creo que tenía 24 de salud máxima. Este no sé si tiene salud máxima. Pero podríamos ponerle el 5 de curación a este. Acá pide. Impares. Impare un 5. A ver. Impar es un 3. Y acá te completo habilidad. La bruja muere. La verdad que me voy a comer 6 de daño con el acechador que está bastante picante. Vamos a poner un 6 acá. Se cura en los 2. Los 2 se curan. Ojo con eso. Tengo todos dados pares excepto este. Este pide un 4 así que lo matamos. Este con el 2 ya estaría. Me la juego acá. Matamos a este. Listo. Me voy a comer los 6 de daño este. Y bueno. Nos quedamos mano a mano. Me pegó a mí los 6. Ven que no se sabe a quién le pega, ¿no? Eso es como medio raro. Bueno, tengo 3 impares. Chau. No voy a andar con vuelta porque hace 6 de daño este. Es verdad que podría curarme y hacer un montón de parafernarias. Pero este pega 6 de daño. Es un montón. No puedo evitar. Y aparte ya había roleado varias veces y iba a venir el Dungeon Master. Elijo un compañero más. Excelente. El cocinero, el monje y el tesorero. Bolsillos abundantes. Gana 1 de oro con la habilidad de 2 6. Pero necesitas poner 2 6. Literalmente. Ahí ganas 1 de oro. ¿Cuántas mecánicas de oro que hay con los personajes? El monje, por ejemplo, dice. Reduce el ataque de todos los enemigos en 2 porque jugaste un 4 y una carta mayor que 4. No está mal este. Y el cocinero te da un objeto aleatorio al comprar. 13.9 pide esto. O sea, cuando lo tenés completo y llegás a la parte de la compra te da un objeto adicional. Si tenés la habilidad activa. No me gusta el cocinero. Voy a llevar el monje. No. ¿Cómo que lo reemplazás? Ah, podés tener hasta 2 compañeros nada más. Oh, lo reemplazás. Podés tener hasta 2 nada más. Oh, me gustaba el jugador. Me gustaba el jugador. No. No sabía eso. Pensé que se sumaba. Ok. Y no lo tengo en ningún lado para reemplazarlo de vuelta. No se guardó. Tres dados. Siempre que lances 3 dados iguales pliega un enemigo aleatorio único. Bueno, 3 dados iguales es muy difícil. No salió nunca hasta ahora. Un dado aleatorio gana un color aleatorio. Oh, eso es muy bueno. Mientras la salud de tu oreo esté por debajo de 5. Obten más un lanzamiento extra. No, me encantó esto, ¿no? Que me ponga de color un dado. Me parece muy piola. Hecho. Ahí está. Ahí tenemos esto. Lo que están rotos son los ítems. Estamos a mitad de camino recién. Lanzamos. ¿Temos 4 dados? Ah, porque uno... Voy a tener el cuarto dado que es de un color. Ok. ¿Este qué hacía? Perdón. Reduce el ataque de todos los enemigos en 2. Uy, eso puede estar muy bien en realidad. Pero no tengo el relanzamiento que tenía con el otro. Qué bloque. Tengo. Ah. Estoy bastante complicado, ¿eh? Realmente con estos 4 yo me curaría. Vamos a matar a este. Este pide un 3. Terminan el turno. Ah, me pegaron todo a mí. Menos mal, igual que me tiré el dado de curación antes. ¿Y el dado? ¿Y el color? Al comienzo de cada fase. Ok. Es al comienzo de cada fase. Ok. Gané un dado adicional siempre. ¿Por qué gané un dado adicional siempre? Porque cada vez que conseguís un personaje ganás mínimo un dado adicional. Podés llevarte o no, reemplazar o no el personaje. Ok. Ya entendí. Bueno. Lo único que me pone nervioso es que no puedo saber a quién van a focusear estos. Si son de rango o algo. Me gustaría que cuando lo marcaste diga a quién le está pegando. Porque yo nunca sé a quién me va a pegar estos. Bueno. Reducir el daño. 4 o un 4 más. Bueno. Por ejemplo. Y nos curamos porque en realidad lo tengo en el ítem, ¿no? Que era el casco templario. Cura tu héroe. Por 1. Impar. No sé si no me conviene más llegar al 6 o al 5. Completarlo con la reina. O sea que usar este 1 acá. Más que en otro lado. Esto se supone que debería poner un 3, ¿no? Efectivamente fue un 3. Voy a ponerlo acá. Terminamos el turno. Péguenme. Están debilitados por el monje. El monje es bastante bueno, ¿eh? Ok. Ahora voy a tener el 6. Excelente. Vamos a ponerle el 1 como impar. Este 1 creo que me lo voy a guardar. Y voy a poner un 4 acá. Que voy a dejar un 2 para completar este 5, por ejemplo. O el 9 podría completar también, ¿eh? El 5 lo tengo. Perfecto. Lo vamos a poner ahí. De hecho lo voy a poner ahora. Adiós. El 2 lo voy a utilizar. Voy a quedar con el 2 ahí. Vamos a utilizar el 3. Y vamos a completar este. Y el 6 me lo voy a guardar. Mirá. 3-1 pedía este. Desgraciado. Este pide 3-2. Menos mal que me guardé el 2. Mirá. Tuve como un instinto. Qué difícil va a estar esto, ¿eh? No. Este el 2 no era. Ah. O tenía un 2 ahí. No me acuerdo. Si eran 2-2-2-2. Ahí la pudrí, me parece. Bueno. El 1 lo tengo que poner ahí. Porque si no va a ser imposible. El 6. Lo vamos a poner acá. Y completamos ese. 4 de curación. Tengo uno. Todo esto de dados de afuera, ¿eh? Por eso recién tiré por primera vez. Completamos. Acá tengo para completar. Para darle a alguien. Este dado de curación me gusta demasiado. Irme a 18. Aunque es un 4, ¿verdad? Pero acá lo que podría hacer es, por ejemplo, 4. 6. Uso habilidad. Curo. Hacen todos 1 de daño. Y yo me curo 4. Y además puedo completar un 1, por ejemplo. Que va a ser mucho más difícil. O el 5. Es el 5 o el 2. El 1 que pide más veces, ¿no? Voy a completar el 1. Terminan el turno. Es muy bueno el juego, ¿eh? Es entretenido. Muy divertido. 5 y 4. ¿Yo puedo volver a reducir el daño? ¿Puedo hacerlo que llegue a 0? Ah, no puedo utilizarlo una vez por turno. Mirá. Ya lo tenés desbloqueado. Es una vez por combate. Por etapa. Ok. Bueno. Buen punto. No voy a tener el 1. Eso va a ser un problema. Este pide un 2 puntualmente. Así que lo vamos a poner ahí. Este pide un 5. Así que se va a su casa. 3, 4. Podríamos matar a la salamandra. Y nos quedamos contra esta. Hasta que salga un 1, ¿no? Me comí uno de daño ahí. Lanzamos dado. Nos sale el 1. Con 6, por ejemplo, tengo esto. Bueno. Yo voy a necesitar un 1. Sea como sea, ¿no? Igual es verdad que esto queda. Me voy a guardar un 2. Bueno, vamos. Ah, no puedo tener habilidad con este. Estoy pensando que podemos poner el 2. El 5 acá. Me guardo el 4 para el monje. Voy a estar bastante cerca de ya el lanzamiento de dados. Uy. Dados de curación. Y tengo un 1 para liquidar ahí. Y guardarme el 5. Con esto tengo la habilidad del monje para la próxima. Mirá. Acá curo 3. Curo 2. Porque lo más importante es curarme yo. Y voy ahí. Pumba. Termina el turno. Tengo 4 monedas. Mirá. A ver. ¿Qué tenemos? Vincha. Ganas 15 monedas de oro. Pero los compañeros no se unirán a ti nunca más. Da más una ranura de bolsa de dados. Máximo 6. Ah, acá. Una ranura más de dados. Para guardar. Ok. Da un lanzamiento más de dados. Pero requiere 6 monedas de oro. Uf. Dame esto. La verdad que lo podría haber comprado. Si compraba este. Iba a desaparecer este. Y para Fernarias. Ok. Hecho. Etapa 21 de 36. Ah, bueno. Bastante bien. Bastante lejos llegamos. Dale. Sí. Agregame más gente. Y Uker también. Mirá. Uker es un rival más también. En cualquier momento le vamos a poner un dado a Uker. Mirá. Ok. Tengo una ranura más acá. De dados vamos a lanzar. ¿Sí? Tenemos. Curaciones. Dos de curaciones. De hecho lo podría guardar también. Eh. Tenemos un 5. Que. Vos pedís un 5. Así que ahí lo tenés. Tengo un 1 para utilizar una habilidad. Y poder matar. A ver. Podría matar a la rata en vez de curarme 5. Realmente. Me duele gastar un dado de estos. Para esto. Pero lo vamos a hacer creo. De hecho no. Porque con el 4 más el 1. Porque tengo el martillo. Que el martillo. Le agrega valor 1. A los totales. Entonces con esto lo mato. Excelente. Bien Uker. Tengo un 1. Que no sé. Si utilizar una habilidad. Para utilizarlo en otro. O sea que. Eh. Pero cuando uso la habilidad. Es verdad que me curo. O sea que me conviene más que ponerle un 1 directamente. El 5 me lo voy a guardar. Porque es un gran dado de curación. Este 4 que tengo acá. Podría bajarle el daño a todos. Eso también es cierto. Porque le baja en 2 el daño. Entonces. Quedarían en 1. 1. 1. Eso también es lo mejor que puedo hacer. También es realmente. Tengo un 4 para esto. Y uso acá. Usamos. Y quedan todos en 1. Eso es muy bueno. Y encima me curé un punto. O sea que mitigué el daño prácticamente del turno. Y este 1. Yo podría volver a curarme. Aunque ya estoy en curación máxima. Pero podría curar uno más al monje. Y utilizarlo para. Para el próximo turno. Ah. Lo voy a poner ahí. Después veo que hago. Me como uno de daño. Repartido encima. Vuelvo a tener un 1. Tengo un 6. Con el 2. Tengo un 3. Este se muere. Tengo la posibilidad de romper el espantapájaro. O utilizar ese 2 ahí. Este 4 lo voy a guardar para el próximo turno del monje. El monje que los 4 se beneficia a 1. La reina se beneficia de los unos. ¿Sí? El monje se beneficia a los 4. Y la reina de los unos. Entonces. Uso reina. Y uso. El 1. Bueno. Y van a salir los 2. Así que es fenomenal. Con esto. Tengo para el monje. En el próximo turno. Y con esto. Ya lo tengo rebajado. A esta. Lo podemos guardar el 5. Por si lo necesitamos puntualmente. Y el 1 lo mismo. Me voy a guardar esos dados. Matamos acá. Perfecto. Me encanta lo que pasa. Che. El acumulador de dados. Está buenísimo. Está bastante roto. Porque encima son. Quieras o no. 4 dados. A ver. Este ya hace 1 de daño. Estos 2 los podemos pasar a 1 de daño con el monje. Pero este lo pasaríamos a 8 de daño. Y realmente. Bueno. Son cualquier dado. Vamos a hacerlo. El 4. Más de 4. Bajamos el daño a todos. Listo. Ya no molestan. Ahora. Lanzo los dados. Tengo esto para completar una habilidad. Puedo completar el 7 mío. Más el 1. Y matamos uno de los dados. Matamos el 12 por ejemplo. Que el 12 es bastante molesto. Bueno. Es verdad que es un. Uy. Tengo un 6 acá. Que para curar infinito. Acá vamos a completar este. Con este 1. Vamos a completar. El 12. De la salamandra. Y ahora. Uso 3. Uso 5. Y voy a usar un 1. Porque después. A ver. Es verdad que será lo más inteligente acá. Porque es lo más difícil que pueda salir. Pero después tienen 3-1. Entonces lo matamos. Y listo. Terminamos el turno. Me como 3 de daño. Y después tengo un terrible dado de curación. Tengo para completar una habilidad de nuevo. Aunque también es un 3. Se lo podemos poner ahí. 3. Podemos poner el 1 ahí. Y este 4 me lo puedo guardar. Termina el turno. ¿Ven que no se sabe nunca a quién le van a pegar? Eso me pone nerviosísimo. Eso para mí está mal. Tendrían que decirte a quién le van a pegar. Uf. Muchos dados de curación. Estos necesitan de 6 también. Vamos a completar esto. No tengo un 1. Oh. Qué lástima. Tengo que matarlos en algún momento. Esa es la realidad también. Este 2 va acá. Este 4 me lo quiero guardar por este fulano. Para el próximo turno. Completamos habilidad de ella. Este 3 no lo puedo tirar en ningún lado de acá. Vamos a guardarlo. Vamos a curar por 3 a este. Y vamos a guardar ese dado. Igual pegan de a 1. Así que tampoco es que me molestan tanto. No me sale 6. Qué bronca. Yo no tengo encima. Estos no son de acumulación. Así que no me sirve el martillo. La miércoles. Y no me salió el 1 tampoco. Uy. Me tengo que meter en el traste todos esos dados. Progresivamente uno tras otro. Qué bárbaro. Bueno. Es momento de curarse entonces para aprovechar los dados. 6. 23. Y este va a ir a 24 de máximo. Ah, sí se va a 26. No tiene máximo, eh. No tiene máximo de curación. O sea que si acumulas los dados de rojo. Está bastante roto. Porque no tiene un tope máximo de vida. Los personajes. Eso está bastante bien. Los 5. Se conviene guardarlos muchos más. De hecho el 4 me conviene mucho más guardarlo. Porque esto es habilidades para monje. Y estos 3 se van a su casa, ¿no? Porque no tengo donde ubicarlos. Ni siquiera acá. Terminan el turno. Me pegan por 1. Igual me tiene mucho daño con los dados rojos. Ahí salieron los 1 que queremos. Sale el 6. Adiós. Adiós. Salió el 1. Perfecto. El 1 sería bueno guardarlo en lugar del 5. Ah, no, mira. Tengo para ponerlo acá. Y el 2 este si lo vamos a perder. Vos te vas. Pungi. Terminar turno. Tienda. Con 4 de oro. Ah, esto no me sirve. ¿Qué era? Un dado más para el próximo lanzamiento. Después de plegar a un enemigo. Uy, eso es buenísimo. Después de que matas un enemigo. Un dado más. Descarta todas las monedas. Y cura a tu héroe por 10. Cuando un enemigo ataca a tu héroe ganas una moneda de plata. Bueno. Nos vamos a llevar la piedra. Igual la verdad que bastante flojo todo, eh. Me llevo 2 monedas de oro para la próxima. Che, es muy divertido el jueguito, eh. Vamos a bajarle 1 de daño a todos primero. 5. 4. Listo. Le bajamos a todos 1 de daño. 5 o más acá. O un 5 directamente a vos. Tungi. Vos necesitas un 4 directamente. Tungi. Y recién ahora tiro dado, ¿no? 5 de curación. Podría estar muy bien. A ver, ¿qué me piden? Vos un 2. Vos también pedís un 2. Pero bueno, vamos por orden. Porque todos... A este vos haces más daño, en realidad. Claro. Vos haces más daño. Vos con un 6 te liquido. Porque esto suma 1. Y este 5 de curación me duele en el alma. Pero te pego. Y después me pegan de a 3 nada más. Es mucho mejor darte ese 5 y ya te pliego. Y este 4. Este 4. Este 4 me lo voy a guardar para este. Creo que es lo más inteligente. Cuando me pegan me dan monedas de plata, ¿o no? ¿Dónde está la moneda de plata? ¿Me dieron moneda de plata por eso o qué? Eh... Completo habilidad. Tengo un 6. Te completo el 11. Chao. A tu casa. Este pide específicamente un 2. Eso va a ser un tema. Vamos a poner un 3 acá. Y este 4 lo voy a guardar para este fulano. Ahí no me dio moneda de plata porque me pego a este. Lanzo. Tienes un 2 y ya lo matamos, ¿eh? ¿Qué elijo? ¿Un 4? O sigo teniendo 4 acá, ¿no? Que voy a hacer por ahí lo mejor. Me llevo un 5 para acá. Ponemos un 5 ahí. Listo. A tu casa. Terminan el turno. 4 monedas de oro. Estoy generando buen oro, ¿eh? 25 de 36. Vamos que terminamos la mamorra. Vamos a buscar... Buen run estamos haciendo, ¿eh? No me quiero quemar, pero buen... Buen run. Este 1 me va a servir mucho más para ponerlo acá que otra cosa. 31. 31. 31. Bueno, lo primero que voy a hacer es... Tengo un 1, de hecho. Pungi. Tengo para completar habilidad. Pungi. Con esto mato a este. Chao. A su casa. Eso fue muy bueno. Tengo un 5 puntualmente para el perro de las sombras. Pungi. Y todos estos van a ser uno de daño si yo uso el 4-4 acá, ¿no? Mira, este era el que más monedas daba. Mira. Tremendo. Ya tenemos 5 monedas de oro. Tengo... Puedo tener otra moneda de oro más. Bueno, acá lo que puedo hacer es 4-4. Puedo tener este 1. Lo vamos a poner ahí. Pungi. Y este 1 lo voy a guardar. Igual que como guardo este 4, como habilidades para estos. Probablemente para poner acá va a ser ese 1. Se supone que me dio una moneda, ¿no? Porque si no... ¿Cómo funciona la piedra? Gana una moneda de plata cuando un enemigo ataca a tu héroe, ¿no? O sea, no hay mucha más vuelta. A ver. 6. Acá ponemos este 3. 6. 6. Este 5 lo guardo. Terminamos el turno. Si el 6 lo podría haber guardado para esta, es verdad. Igual me pegan de a 1 y tengo un montón de vida, así que no hay mucho problema. 2. Podemos poner un 4. Bueno. Vamos a guardar el otro 4 para nuestro monje. Pongo un 3 acá. Este 1 lo pongo acá. Y nos terminó... Y terminamos el... El combate. Ok. Bien, okey. Seguimos. Más vivos que nunca. 7 oros. Tengo 7 oros. Ahora sí. Después de plegar a un enemigo, más un dado para el próximo lanzamiento. Eso es muy bueno. Más un dado por el próximo lanzamiento una vez por fase. Después de usar la habilidad de héroe. Tu lanzamiento tendrá más un dado. Siempre que exista solo un enemigo desplegado... Uh, pará. Me quiero llevar todo. Bueno, primero este, ¿no? ¿Tengo límite? Ah, no. Tengo límite. Perfecto. Cerrate. Gracias. Dame esto. ¿Este qué era lo que ganó? Una vez por fase, más un dado para el próximo lanzamiento. Después de usar la habilidad de héroe una vez por fase. O sea que estos dos me van a dar un dado más. Entonces ya tengo los cuernos y los dientes de tiburón listo. El Dijin. El Jhin. El Semidios. El Espíritu Atormentado y el Alquimista Corrupto. 25. Bueno, decí que me estoy guardando los dados inteligentemente acá. Utilizo habilidad. Se supone que voy a tener un dado más para la próxima. Todos me hacen uno de daño, así que eso es muy bueno el monje. Me acabo de dar cuenta. Es buenísimo el monje. Este requiere dos. Estos cuatro. Sí, te da 33. Es espectacular. Te voy a poner un uno ahí para la habilidad. Y el monje. Toma. Mitiguemos algo de daño. Todos le pegaron al monje. Todos le pegaron al monje. ¿Por qué? No sé. Pero fenomenal. Cuatro lo vamos a guardar para el monje. La próxima. Un tres vos pedís un tres. Un cuatro vos pedís un cuatro. Y este uno. Creo que lo voy a poner ahí. Nos vamos a llevar una moneta. Porque yo no tengo más monedas. A todos le están pegando al monje. Pero agresivamente. Estaría bueno que te diga. Che, es melee. O sea, va a pegarle al de adelante. O que te tira una flechita. A quién le va a pegar cada uno. Con esto completaré una habilidad. Matamos al Dijin. Chao. Veinticinco. A tu casa. Este dos lo vamos a poner ahí. Y podríamos matar a estos dos, ¿no? Aunque gastaría mucho al Pepe. Pero bueno, no importa. Es verdad que otro cuatro me gustaría guardarlo para el monje. Bueno, este cinco ahí. Terminé el turno. Tengo siete dados, claro. Porque maté a dos bichos. Entonces eso me da más dados. Y aparte usé la habilidad de ella. O sea que. Tengo un montón de dados ahora. Un uno. Para vos. Un uno. Para vos. Un tres para vos. Un seis para vos. Tres. Esto encima me va sumando de un puchito más. Un dos lo vamos a dejar acá. Ponemos un dos más. Se viene el fulano. Este dado es buenísimo. Con este cuatro estamos. Pongo un cinco acá. Pongo un seis acá. Uy, este uno me lo tendría que llevar en realidad. Pongo un cuatro acá. Pongo el uno acá. Y el cuatro ahí. Espectacular. Se le salió de la cabeza, señora. Ok. Acá nos conviene mucho usar el monje. El monje está rotísimo. Menos mal que lo cambié por el otro. Sin querer. El monje está rotísimo. Todo para completar habilidad. Ese uno no me gustaría gastarlo realmente. Bueno, decir que con el monje mitigamos el daño un montón. Chao. Podría bajar a uno. ¿Cuál es el más difícil? Trece. Nueve. Impar. Puede ser cualquiera. Más un tres, un cuatro, un cinco para arriba. Un tres, un cuatro, un cinco para arriba. Siete. Podríamos completar la habilidad. Le pegamos ese trece. Lanzamos seis dados la próxima. O sea, en realidad al principio. Porque usé todos los dados de acá. Todavía ni siquiera me tocaron. Me gustaría 36 de vida. Este uno me gustaría guardarlo. Aunque tengo otro uno más ahí. Uy, tengo más unos. Este uno lo podré usar para mitigar al monje, ¿no? Bueno. Un impar. Perdón, ¿el uno no es impar? Ah, gracias. Cinco. Cuatro. No tengo tres. Cualquier dado. Tomá. Y este uno me lo voy a guardar. Terminar turno. Lanzamos cuatro. Tres. Seis se va. Porque es seis más uno por el martillo. Cinco. Y dos y uno. Dos más uno del martillo son tres. Se va. Y todo esto me tienen que dar dados adicionales a mí. Sí, lanzo siete dados. Excelente. Seis. El cuatro lo voy a guardar para mi monje. Los unos están guardados para mi fulanita. Los cuatro para mi monje. Cinco para el monje. Para la próxima. Entonces meto un seis. Uy, tenía un montón de unos. Ah, está bien. Me los puedo dejar acá. Uno. Y este uno. Lo podemos guardar acá. Tres. A tu casa. Y utilizamos todos los dados. Perfecto. Estoy ganando oro a lo loco, eh. Cuatro. ¿Qué tenemos? La flauta. Obtén una moneda de oro con un 10% de probabilidades. Cuando se usa una habilidad. Ok. Completa una ranura de conjunto de dados. Dorados. ¿Eh? ¿Dados dorados será esto? Ah, sí. Ok. Cuando completas una rama de conjunto de dados dorados. Eh. Completa una ranura. Ah, te completa en cada fase. En cada etapa te completa una de estas. O sea que si yo compro esto. Ya ve la próxima. Me completa el tres y me da un oro. Oh, no está nada mal, eh. Esto no lo tengo. Pero deja caer un amuleto adicional al final de cada carrera. Si rotas al jefe único. Buah. Tomá. Hecho. Tengo el huevo. De pascua. Sí, está muy divertido el juego, eh. ¡Oh! Y un héroe nuevo. El problema es que guardar carta, ¿no? Puedo hacerlo. ¿Y a quién guardé? No sé. Ok. Guardar carta era guardar al monje. Ni me fijé que había arriba. Porque apreté ahí directamente. De todas maneras, debo decirle que probablemente me hubiera quedado con el monje. Porque su habilidad es espectacular. Bueno, primero vamos a bajarle el daño. Vamos a utilizar nuestro beneficio monjístico. Vamos a lanzar los dados. ¿Qué es esto? Dados naranjas. Suelta la ranura de dado del enemigo para reducir... Esto reduce la ranura en cinco. Pero aquí es lo mismo que le pongo un cinco. Suelta la ranura de daño. ¡Ah! ¡De la de daño! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Uh! Es claro, es como la habilidad del monje esa, en realidad. Cuatros. Y cincos. Probablemente vos... ¡Uy! 31. Tomá. Chau, el devorador. Liquidado. Tengo un uno para poner acá. Cuatro y tres. Chau. O sea, me curo cuando uso la habilidad rotísima. Estoy. Guardaré un cuatro para la próxima. Y tengo que focusear a esta, que es la que me va a hacer daño, en realidad, ¿no? Me conviene más llegar a siete y eliminar eso. Vamos a dejarlo así por ahora. Lanzo ocho dados. Completo de habilidad. Vamos a guardarla ahí. Seis. Ah, esta la puedo matar de entrada, ¿no? Esto es curación. El tres quedó ahí. Seis. Impar. A tu casa. Y uno de daño me puedo comer sin problema. Lo podré matar también, pero... Vamos a dejarlo así. Me como uno de daño, tiro seis dados. Completar habilidad. Vamos a dejar el dos acá. Vamos a ponerle seis. Tres. Y me sobran dados. Me los voy a guardar porque los otros dados son todos buenos. Ah, podría haber puesto el uno ahí. Creo que empezaba con la habilidad. Me olvidé de eso, ¿no? Probablemente cuatro. Cuatro de oro. No me alcanza. Para un dado extra. Oh, y esto en esto en la nota del embaucador. Pliego un enemigo aleatorio al comienzo de cada fase. Rotísimo. No puedo vender nada. Qué lástima. Disminuye una ranura total aleatoria en tres. Después de plegar un enemigo, disminuye una ranura total aleatoria en tres puntos. Está bastante bueno eso, ¿eh? Eso está bastante bueno, pero no. Pero me voy a llevar la plata porque me parece que si me vuelve a tocar el dado extra es excelente. Cofre mimético. Bueno, acá la habilidad de este fulano de vuelta es importantísima. Vamos a poner un tres para completar una habilidad que sería... Ah, no. Tengo un cuatro. Mira, directamente. Entonces tengo el cuatro. Completo la habilidad de este. A tu casa. Nueve. Un tres de sacerdote oscuro es al que queremos apuntar. Completo la habilidad. Acá utilizo esto. Todavía ni siquiera lancé los dados, ¿eh? Como podrán ver. Bueno, 15 es un montón, ¿no? El sacerdote igual es el focus que quiero hacer. Podría eliminar el tres. Aunque sobre siete dados un tres va a salir casi seguro. Por probabilidad, ¿no? Bueno, tengo dos de estos así que lo puedo eliminar y el sacerdote igual. ¿No? Porque hago esto y hago esto. Uso esto, me curo. Y mato al sacerdote. Toma. Seis de vida. Mirá, toma. Seis de vida. Cuarenta y tres. Qué bueno. No tenemos vida máxima. Oh, parece que sí tenemos vida máxima. Porque ya no tengo el más. No. No tengo vida máxima. Ya no tenemos el más. Porque no sé. Pero tengo cuarenta y siete. Fenomenal. Cuarenta y siete de vida. Vamos a llegar al final. No lo puedo creer. Cuatro. 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 No tengo dados de cuatro. Pero tengo un dado de seis. Toma. Bueno. Cinco. ¿Lo podría matar a este? Sí, a este lo puedo matar. Mirá. Es verdad que por ahí es conveniente ahí, ¿no? Pero bueno. Toma. Esto. Cofre mimético a su casa. Eso me va a dar un dado adicional también para la próxima. Por haber matado a un enemigo. Completamos una habilidad nuestra. Siete y uno ahí. Ponemos esto. Y el cuatro. Podría ya matar al minotauro. Porque tengo un cuatro acá. Che, ojo que no tengo para llevarme con este, ¿eh? No tengo nada, de hecho. Voy a dejarle un uno ahí. Voy a dejar un tres acá. Igual se va completando esto automáticamente gracias al huevo. El huevo está muy roto, en realidad. Porque cada etapa va a venir completando uno. Igual no sé si va a llegar, ¿eh? Habría que ayudarlo un poquito. Y aquí. Me como daño. Igual los cuarenta y nueve. Daño de todo que la reina es fenomenal. ¿What? Vamos a guardarnos un cinco para el monje. Me falta un cuatro igual. Pero bueno. Puede salir la próxima. Igual el cuatro. Mirá. Lo necesito acá también. Miércol. Un uno. Mirá. Voy a poner un seis acá. Aunque tengo para completar la habilidad también, ¿eh? Pero prefiero tirar el dado una vez más. Vamos a guardar el dos acá. Y prefiero tirar el dado una vez más. Me como uno de daño que me da absolutamente igual. Salió el cuatro acá. En realidad me conviene poner el cuatro acá. Vamos a poner el cinco acá. Vamos a llevarnos un seis. Ese tres lo voy a perder, ¿eh? No tengo dónde ubicarlo. Es verdad que podría poner el cuatro acá. Pero esto se va a completar automáticamente. Y chau. Pongo un seis. Utilizo ahí. Chau. Y ese tres no tengo dónde yo armelo. Excepto acá. Mirá. Lo utilizamos. Muy bien. Uf. Aprovechamos muy bien. Hoy tengo siete de oro, ¿eh? No sé si voy a tener una tienda más. Esa es la realidad, ¿eh? Bueno. Etapa treinta y cuatro. No hay nadie que haga demasiado daño. Tengo un cuatro y un cinco. Bajamos daño. No son un riesgo, realmente. Completé moneda de oro. Ocho de oro. Y después voy allá a los bizcochitos. Los nueve de oro. No hay un dos. No hay un seis. O sea que acá podríamos usarlo, por ejemplo, para... Ah, mira. Menos de un cinco. Ahí podemos usar el dos. Esto es menos de un cinco. Usamos el dos. Lanzamos los dados recién ahora. Me va a poner mucha más vida. Lo siento. Quiero... Esto está roto, ¿eh? En el juego. Ojo con eso. No hay vida máxima. El hecho de que no haya vida máxima... Está roto. Haberlo sabido hubiera empezado a acumular antes. Esto es un dos. Esto es un uno. Vamos a matar ese quince ahí que molesta un poquito. No tengo cuatro, qué lástima. Pero tengo un lindo tres. Ese uno lo podemos poner acá. Y este dos... Vamos a poner acá, pone... ¿Por qué no deja? Ahí está. Muy bien. No hacen nada de daño. Espectacular. Seis. Mirá. Siempre lo poné con más vida. Tres o más. Cuatro más. Cuatro. Ese uno lo guardamos. Este dos lo acumulamos. Con un dos muere ahí. Me guardo un cinco. No tengo un cuatro. Qué lástima, ¿eh? Bueno, espero que salga un cuatro la próxima. Yo me voy a guardar un par de unos. Un cinco. Esto... Ahí le ponemos un seis. Ahí le ponemos un seis. Ahí le ponemos un tres. Me guardo el cinco. Listo. Treinta y cinco. Uy, se viene el boss. Mirá. Etapa de jefe. ¿Cómo etapa de jefe? Jefe final. ¿Cómo? ¿Oce monedas de oro tengo? Madre suya. No me salió. Para, puedo volver a lanzar y vuelvo con tantas monedas de oro. ¿Qué es esto? Primer lanzamiento de una fase triplica tu probabilidad de lanzar un dado rojo. No sé si me hace falta, realmente. El maestro... Está bueno, pero no sé si me hace falta. El diario del sanador. Látigo dorado. El maestro de la mazmorra deja caer una moneda de oro. O sea, si lo buscamos, deja caer una moneda de oro. No me interesa. Cuando pliegas a todos... O sea, tenés que tirar más de siete veces. No me parece... Cuando pliegas a todos los enemigos en el primer turno de una fase, ganas una moneda de oro. ¿Qué piensas que soy, amigo? No, no me gustaron esto. ¿Volver a lanzar? No me sale el diario. Después de pliegar un enemigo, un dado para el próximo. Tenerlo dos veces está bastante bien. Supongo que se estaquea. Pliega a tu compañero y gana tres monedas de oro. ¿Por qué haría eso? Anillo del divorcio. Se llama, es buenísimo. Aumenta la probabilidad de lanzar un dado azul en un 5%. Bueno. Uno para vos. Oh, y el lanzamiento es dos. Bueno, igual me sirve todavía. Porque queda siete, ¿no? El otro salía seis pesos, creo, me parece. A ver si me sale. Ah, me espero ampliar. Herencia familiar. Cuando el compañero se pliega, ganas tres de oro. Esto guante rápido. Cuando pliegas a todos los enemigos en el primer turno otra vez. Chao. La hidra. ¿Qué? Vivi, Nicolo, cabecitas. ¿Cómo triple? ¿Qué es triple? ¿Qué es triple? ¿A qué se refiere con un triple? ¿Qué me está diciendo? Igual podemos bajar primero. Ah, no. Tengo un 4. Bueno, primero el 99 lo puedo bajar. Vamos a poner uno ahí. Lanzamos dado. Completo habilidad con esto. No tengo el 4, entonces completamos la habilidad acá. 4 más es el 5. Le bajamos el daño a todo el mundo. Tres de vida. Van ahí. No sé qué es el triple realmente. Seis. Tengo habilidad de vuelta. Con esta, 44. Pungie. Tengo un 1 para vos. Pungie. Vamos a poner 2, que sería un 3. 2, que sería un 3. Y un 1. Y un 1. Entonces muere la hidra. Y esto no tengo ni idea de qué hace. Ahora. No tengo ni idea. Pero vamos a terminar el turno. Que nos peguen una vez. Completo habilidad. Tengo un 1. Y Pungie. Ahora. ¿Qué es esto? Ah, va a triplicar. Ah, si les pones un 1 es lo mejor que podés hacer. Ah, no. Tiene que ser un 1 sí o sí. Y si le triplicas, ¿qué pasa? ¿Te pone un valor? Porque acá me dejó literalmente el dado. Ah, va a triplicar. Ah, supongo que si pones un dado acá, te triplica todos los dados. Por ejemplo, si yo pongo un 5 acá. Me van a salir todos 5. Ok, ya entendí. Ok, ya entendí. Ok, es difícil eso, pero no tan difícil porque estamos bastante rotos. Hay otros 6. Entonces acá podría poner 6, por ejemplo, ¿no? Acá tengo el 1 que me salió. A tu casa. Acá le podemos poner el 3. Bueno, pongamos el 3. Vamos a poner un 4 acá. Terminamos el turno. Me pegan. Tengo 75 de vida, gente. Lanzar el dado. Tengo para matar al de los 5. Tengo para matar al de los 6. Al de los 3, no. Pero tengo para matarlo igual. Nunca le da a un monje. Yo el monje jugó muy bien, ¿eh? Jugó muy bien el monje, el partido. Bueno, me guardo el 4. No sé para qué. Ah, sí. Puedo dejar un 4 ahí. Vamos a completar esto. Si sale un 1, gano. O un 3. Con un 1 y un 3, gano. Sobre 7. Ya salió el 1 y el 3. Vamos a matarlo por las buenas. 6. No sé si esto va a seguir por eso, ¿no? Vamos a dejar un 1 ahí. Vamos a dejar... No, el 1 no lo voy a completar. El 1 y el 4 me sirven para estos 2. El 2 lo dejo... Ah, no. El 2 lo puedo poner ahí. Y el 3 ahí. Hay más. ¡Victoria! Y acá hubiera desbloqueado los amuletos. Que son los que no están en la demo. Pero lo desbloquearás para la próxima. Che, espectacular, amigo. Qué partido que jugamos, ¿eh? Si voy a nuevo juego... ¿Qué pasa acá en nuevo juego? Completado. ¿Por qué me hice completado? En este yo te juro que no gané con el Jack, ¿eh? Les podría mentir, pero no. Completado es que jugaste por lo menos una vez. Con esta literalmente gané. Con este no gané. Con este, ¿cómo se desbloquea? ¿Termina el juego con el rey o la reina? ¿Me estás cargando? Acabo de ganar con el rey o la reina. ¿Por qué no está desbloqueado? Bueno, no funciona muy bien el desbloqueo todavía, me parece, ¿no? Bueno, damos y caballeros. A mí me encantó el jueguito. A mí me podría rendirme. Me encantó el jueguito. Me pareció muy bien. Creo que es verdad que tienen que ajustar algunas cositas. Pero me parece que en líneas generales tienen una buena base. Está dentro de todo bastante bien balanceado. Excepto algunas cosas como, por ejemplo, la vida. No puede ser que te vayas con una vida máxima tan exagerada. Es verdad que por ahí podés hacer una vila apuntada a rojos. Entonces está bien. Creo que el monje es una muy buena carta. Y después el oro creo que sí está bastante bien balanceado. Daman si caballeros. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.